Muy buenos días tengan todas y todos. Aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera en este día 24 de agosto del año 2020. Agradecer al Padre Soro, a la Madre Tierra que nos permiten poder comunicarnos con cada uno, con cada una de ustedes a través de La Cafetera que se transmite por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derechos, una radio comunitaria, una radio que promueve la inclusión social, los derechos a la comunicación, un medio ciudadano del espacio de comunicación insular, espacio insular. Bueno, mucha lluvia durante el fin de semana. Pasó por República Dominicana, la tormenta tropical Laura, dejando a su paso cinco muertos en esta parte de la isla, en tanto que en Haití el saldo es de nueve fallecidos hasta el momento, tanto en el país como en Haití. Catorce en total en la isla ha sido este paso destructor de este fenómeno. Esos son los efectos que deja un fenómeno de la naturaleza como estos. Y decimos, lo decimos así, pero vamos a verlo más adelante. Sin embargo, tenemos al inicio de este espacio que solidarizarnos con las familias que han perdido seres humanos durante el paso de este fenómeno tropical. Reitero, cinco personas en República Dominicana son los fallecidos por esta tormenta tropical Laura y nueve en total en Haití. Todavía los organismos de socorro específicamente en Haití están tratando de localizar una cantidad indeterminada de personas que se encuentran desaparecidas. Podría el número subir. Todavía hoy en la mañana, según las informaciones de que disponemos, sigue lloviendo muy torrencialmente en esta parte de la isla. Por lo tanto, sabemos la condición de exclusión en la zona, que el país es muy vulnerable a estos fenómenos. Por lo que ojalá no tengamos más muertes en Haití. Vamos a ver para el día de hoy que tenemos con el informe del tiempo. Vamos a tratar de hacer contacto temprano con Haití. Nubes dispersas y sol en la mañana. En la tarde se estarán registrando algunas precipitaciones producto de una vaguada hacia las regiones este, sureste, nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza en forma de aguaceros y tronadas ocasionales que se extenderá inclusive hasta las primeras horas de la noche. Para mañana martes en el tiempo extendido y el miércoles la vaguada se moverá hacia el oeste y provocará nublados en la tarde y las primeras horas de la mañana con aguaceros y tronadas hacia las regiones sureste, suroeste, norte, nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza, siendo menos frecuente en el norte y noreste. Debido a la saturación de los suelos y las lluvias esperadas a la ONAMED mediante el aviso meteorológico contra crecidas ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y o graduales y deslizamientos de tierra, las provincias que siguen en alerta son Samaná, María Trinidad, Sánchez, Hermanas Mirabara, Espaillat, Puerto Plata, Montecriste, El Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Barahona, Independencia, Santiago, La Altagracia, María Trinidad, Sánchez, Seibo, Las Romanas, San Pedro, Macorís, Duarte, Sánchez, Monseñor Noel, La Vega, San Cristóbal y Monte Plata, además de Asua, Barahona y San Juan. En total 26 provincias, es decir, todo el territorio nacional sigue en alerta. La mayoría del territorio nacional, solamente hay unas 5 o 6 provincias. La ONAMED informa que la tornoja tropical Laura se ubicó a 285 kilómetros al sur de Cayo Largo, eso es Cuba, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste y noreste a unos 33 kilómetros por hora. Este ciclón tropical, por suposición, por supuesto, porque ya pasó por la isla, no representa ningún tipo de peligro. Otro huracán Marco anda por el río Mississippi River, el río Mississippi. Este ciclón tropical no representa peligro para la República Dominicana. Entre 31 y 33 grados Celsius, la temperatura máxima baja un poquito por los niveles de lluvia y saturación también de los de los suelos, es decir, un poco, un poquito ha bajado dos grados entre 31 y 33 grados Celsius. La temperatura máxima para hoy, la mínima entre 23 y 25. En resumen, aguaceros y tronadas en el este, sureste, nordeste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza por los efectos de una vaguada en altura. Se mantienen los avisos antes mencionados por saturación de los suelos que puede provocar crecidas de ríos, arroyos, cañadas, así como inundaciones repentinas y o graduales y deslizamientos de tierra. Por las lluvias que han caído, que se han producido, pero además, además siguen crecidas los ríos y sigue lloviendo en la parte alta. Por lo tanto, se esperan más inundaciones, más deslizamientos repentinos de tierra, como una gran roca que se ha deprendido, próximo a las siete de la mañana del día de hoy, una enorme roca en la carretera Constanza La Vega. Atención, conductores que se dirigen hacia Constanza o lo de Constanza hacia La Vega. Una enorme roca está obstaculizando el tránsito, ha bloqueado la carretera, no hay paso hasta que se presenten las autoridades del Ministerio de Salud Pública y puedan remover esta gran piedra. No habrá tránsito, por lo tanto, si usted ya va de camino, tómelo con calma porque el tránsito está obstaculizado. Ya usted está informado, informada de esta situación, de estos avisos. Vámonos con otras informaciones también importantes de la actualidad nacional e internacional acá en la cafetera, hasta que tengamos un poquito de música preparada. El presidente de la República ha estado muy activo, lo tuvo muy activo. Las autoridades nacionales estuvieron muy activas durante el fin de semana, tras el paso en el día de sábado a domingo de la tormenta tropical, Laura, por la República Dominicana. Reiteramos, cinco muertos en el país, nueve en Haití. Para la mañana de hoy, de este lunes, el presidente Luis Abinadera era un recorrido aéreo por el territorio nacional para constatar la situación de las presas y de los territorios más vulnerables luego del paso de la tormenta tropical, Laura. El vuelo se realizará, está realizándose en estos momentos. Comenzó a las ocho de la mañana, según informó la titular de la Dirección de Comunicaciones y vocera del presidente, la presentadora de televisión Milagro Germán. Abinader se reunió la noche de este domingo con la Comisión Nacional de Emergencia y recibió un informe detallado sobre los efectos del paso del fenómeno y las acciones llevadas a cabo para proteger a la ciudadanía. Así que bueno, ahí está. Debe estar sobrevolando en este momento, está sobrevolando o debería estar sobrevolando el territorio nacional el presidente Luis Abinader. Luis Abinader debe estar en estos momentos sobrevolando el territorio nacional 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 o debería estar en estos momentos y otras informaciones de de importancia o bueno vamos a ver si tenemos sí tenemos, vamos a una pausa poquito de música, poquito de música acá en la cafetera y Silvio Rodríguez Por quien merece Por quien merece Mi amor Mi amor de juventud A pesar de la edad Mi amor de juventud Y mi amor es un arte De paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte En su edad Te molesta mi amor Mi amor de surtidor Y mi amor es un arte Mayor Mi amor Es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor No precisa frontera Como la primavera No prefiere jardín Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lucrar Mi amor Mi amor Es todo cuanto tengo Si lo niego Lo vendo Para que respirar Para que respirar El día El día ¿Verdad? Que dejemos Ese amor carnal Ese amor carnal Es un amor Muy personal Pero también Se puede convertir De manera colectiva Puede ser colectivo También Ese amor carnal Que es del que surge La familia Y entonces Se va construyendo Otro tipo de amor Ese amor colectivo De la familia Entonces Esta canción hermosísima De Silvio Rodríguez Extraordinario Extraordinario ¿Quiénes no conocen A Silvio Rodríguez? Mire Su discografía Está Está En la red Se puede escuchar Donde quiera No hay un desperdicio En una de las canciones De Silvio Rodríguez Y mire Que yo me la he escuchado Casi Casi Todas ¿Verdad? Para no presumir Y decir que todas Entonces Esta canción Es hermosísima Por quien merece Amor Se titula Esta canción De Silvio Rodríguez Seguimos acá En la cafetera Estamos A 24 de agosto Del año 2020 Son las 8 y 20 Minutos De la mañana Está usted En sintonía De la cafetera Que se transmite Por esta radio Cimarrona La radio Que te acompaña De 8 a 8.30 De la mañana Otras informaciones También Importante De De la actualidad Nacional Miren Nosotros los seres humanos Tenemos Tenemos Que Pensar En nuestras acciones En las cosas Que vamos a hacer Y ser determinante Ser determinante En cada una De nuestras acciones Si usted Si usted Es una persona Que actúa Por impulso Que no piensa En lo que va a hacer A usted le da Lo mismo Tirarle un vehículo Encima A un Transeúnte A un peatón Vaya Pues usted Sabe Que si usted Eh Lo que le pase A ese Peatón Usted será El responsable ¿Verdad? Ante la justicia Y probablemente Si usted Ha provocado Desde Un golpe Severo Hasta la muerte A esa persona Usted sabe Que lo mínimo Son 30 años Que usted va a recibir De cárcel Que usted va a perder 30 años De su vida De su vida Usted lo va a perder Viviendo Frustrado En una cárcel ¿Verdad? Si usted Se decide Si por el contrario Si usted se decide A ser una persona Prudente A usted pensar Cada una De sus acciones Pues usted Tendrá Mayor capacidad De De éxito Y de vivir Y de vivir Y ser una persona Del buen vivir Y ser una persona Del buen vivir Y a qué Nos estamos Refiriendo Cuando hacemos Esta introducción A mí No me gusta Mucho No Lo confieso Estar comentando Cosas Que a veces Se disparan Por las Por las redes Sociales De gente Porque Estos nuevos Medios Que son Las llamadas Redes sociales Dígase Básicamente Básicamente Dos Dos redes Facebook Instagram Hay algunos Bueno Youtube También Que han Desvirtuado Hay gente Que ha desvirtuado Esto Posteriormente El inicio De Facebook Era usted Colocar Una foto Bien bonita Colocar su foto Poner un mensajito Lindo Y Compartirlo Con sus amigos Compartir Con sus amigos Ese es El fundamento De Facebook En el caso De De Youtube Es una Plataforma De 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 Pues También Usted subía Sus 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 Videos Luego Luego Los dueños De Esta Plataforma Fueron viendo Que se podía Hacer negocio O de De hecho Desde el inicio Lo pensaron Que se podía Monetizar Que se podía Hacer negocio Con esto Pero todavía Usted puede subir Su video Y no hacer Negocio Usted sube Su video De una Cuenta De 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 Youtube Y Usted Sube Su Su video Y lo Lo Comparte Con Con Sus Amigos En el Caso De Twitter Pues Desde El inicio Por estar Limitado La cantidad De Texto Que se puede Publicar Pues Esta Esta Red No No Es Del Común Todo El Mundo Puede Hacer A ella Y Tener Una Cuenta De Twitter Pero Pero No Es Digamos Que Masivamente La gente Va Y Hay un Hay un Círculo Y Y Esto Se Mantiene Con Millones De De Usuarios Pero Más bien Se ha Ido Un Poco Especializando En Más Contenido De Discusiones De Análisis Y De Todo Esto Que Usted Quiera Por Ahí Entonces Sartó El Fin De Semana Por Las Redes Lo De Un Sujeto Que Le Lanzó Café Caliente Dos Dos Base Con Café De Estos Pequeños De Estos Vasitos De Café A Una A Una Joven Que Le Intentó Cobrar El Hecho Es Que Este Le Lanzó Esta Persona Le Lanzó Estos Dos Envases De Café En La Cara Y Se Marchó Como Si Nada Este Sujeto Esto Salió Se Creía Que Era Había Sido El Día Anterior Pero No Según Se Ha Informado No Sabemos Si Parte Del Manejo Pero Se Ha Informado Que Esto Había Ocurrido Hacía Una Semana Pero El Video No Había Salido No Se Había Publicado Lo Cierto Es Que Mucha Discusión En Las Redes El Video Se Hizo Viral No Sabemos Si Este Sujeto Lo Que Quería Era Justamente Eso Hacerse Viral Hacerse Y Exaltar A la Fama Sus Cinco O Diez Minutos O Su Minuto De Fama Pero Lo Cierto Es Que Este Señor No Midió Las Consecuencias De Este Video Ni Se Percató De Que Ya En Todo En Todos Los Negocios Hay Cámaras De Vigilancia En Todos Los Negocios Y En Toda La Ciudad Tenemos Cámaras De Vigilancia Y Esas Cámaras Están Todo El Día Grabando Todo El Día Grabando Entonces Este Joven Es Una Persona Joven Es Un Adulto Pero Un Adulto Joven Además Trabajaba Como Administrador Para Un Equipo De Béisbol Profesional De Los Estados Unidos La Agresión Ocurrió Hace Podría Ser Hace Una Semana O 15 Días Todavía Es Medio Confuso Y Ocurrió En Una Bomba En La Avenida Núñez De Cáceres Pero Se Dio A Conocer El Video Que Circuló Por Las Redes Sociales Producto De La Indignación De La Gente Esta Persona Se Lama Yaciel Morel Tejada Es Es Un Hijo Eh La Afectada La Joven Afectada Es Raisa Vásquez El Hecho Eh Se Denunció O La Fiscalía Se Enteró Del Hecho Y Ordenó Que Esta Persona Se Presentara Al Ministerio Público Pero Este No Lo Hizo Eh Este Esta Persona Tiene De Abogado Bueno Fíjense Los Apellidos Primero Que Vamos Con Los Apellidos Incluso Hasta El Nombre Yaciel Morel Tejada Eh No Se Ha Especificado No Se Conoce Quienes Son Los Los Padres Familiares Pero El Abogado De Este Señor Es Un Reputado Abogado De Este País Que No Todo El Mundo Se Puede Dar El Lujo De Tenerlo De Abogado José 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 Arisa José Arisa Eh Esperamos Que Este Que Esta Persona Debió Ser Apresado Debió Ser Ubicado Durante Todo El Fin De Semana Tan Pronto Se dio A Conocer Pero Ustedes Saben Que Esta Persona De Ascendencia Personas De De Alta Sociedad Pues Se le Da Esos Esos Paños Tibios Y Entonces Aquí También Se pone De manifiesto La Discriminación Si Fuera Un Pobre Diablo Hijo Hijo De De Una Madre De Guachupita Papá De Gualei Fue Este Muchacho Que Se ha He 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 Inmediatamente Y Le Dan Todos Sus Golpes Habido Y Por Haber Durante El Trayecto Porque Así Actúa Esta Policía Así Actúa El Ministerio Público Que Permite Esas Vagabunderías Pero A Este Señor Se Le Ha Permitido Durante Todo El Fin de Semana Que Se Conoció Porque Hasta Que No Se Conociera Esto Este Hecho Pues No Sartó La Indignación De La Ciudadanía Y Sartó Por Las Redes Entonces Esperemos Que Hoy Temprano La Fiscalía Se Tome Su Tiempo Para ir A Buscar Preso A Este Señor Por El Abuso Cometido Ahora Los Abogados El Abogado Dice Está Justificando Y Ese Es Su Trabajo Es El Trabajo Del Abogado Justificar Para Que Este Muchacho Pueda Tener Una Condena Eleve Ya Se Ha Dicho Que Pidió Disculpa Pidió Disculpa Una Disculpa No Vale Mira Esta Muchacha Le Puede Aceptar Su Disculpa Lo Que No Puede Aceptarle Es Ni Dinero Ni Transacciones Ni Nada Por El Estilo Ni Retirar La Querella Si Es Que La Pone La Muchacha Ahora El Ministerio Público Tiene Que Actuar Y Tiene Que Someter A Esta Persona Porque El Ejemplo Que Se De Será Una Herramienta Para Que Ellos Se Vean En El Espejo De No Cometan Un Acto Como Ese Porque Aquí Hay Mucha Gente Que Replicar Las Cosas Mal Hechas Contar Contar También De 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 Saltar A La Fama No Importa Que Fama Sea Salta La Fama Y Estar Con Video Está Corriendo Por Todas Partes Es Es Lamentable Hecho Con Este Hay Que Dar Un Escarmiento A Esta Persona Preso Preso Mal Preso Es Que No Nos Ven Ahora Y Que Van Ahí Este Muchacho De Que Va Ahí A A A A Un Lugar O O Va A Estar Limpiando En Las Calles Para Que Todo El Mundo Lo Vea No 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 Es Preso Que Se Quiere En Cualquiera De Las Cárceles Y Junto Con Los Delincuentes Porque Es Un Acto Delincuencial Así Debe Ser No Importa Quien Sea Pobre O Rico Hay Que Medir Nuestros Actos Nuestras Consecuencias Que Nos Puede Derivar Cualquier Acto Que Hagamos Y Este País Merece Desentarse Desde Arriba Hacia Abajo Y Desde Abajo Hacia Arriba No Podemos Estar Con Situaciones Como Esta Verdad Que Uno Lamenta Tanto Y Uno Bueno Uno quedó Indignado Con Situaciones Como Como Esta Verdad Vamos En la parte Hemos llegado a la parte final Muchas gracias a todas y todos Gracias por la sintonía A cuidarse mucho Lamentándola A los fallecidos Durante esta El paso de esta tormenta tropical Laura Tanto por República Dominicana Como Por Haití Seguimos en la temporada de huracanes Y debemos Seguir Aspirando a que las autoridades Puedan Seguir Educando O eduquen O eduquen Eduquen Para En estos tiempos De estos fenómenos De la naturaleza Nos Podamos Podamos Recibirlo Con Las informaciones Y los avisos Necesarios Un poquito de música Hasta mañana Martes Vuelvo a casa Vuelvo Compañera Vuelvo Mar Montaña Vuelvo Puerto Vuelvo Sur Saludo Mi Desierto Vuelvo A renacer Amado Pueblo Vuelvo Vuelvo Amor Vuelvo A saciar Mi sed de ti Vuelvo Vida Vuelvo A vivir En mi País Traigo en mi Equipaje Del destierro Amistad Fraterna De otro Suelo Atrás Dejo Penas Y Deserro Vuelvo Por vivir De nuevo Entrado Vuelvo Amor Vuelvo A saciar Mi sed de ti Vuelvo Vida Vuelvo A vivir En mi País Vuelvo 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 La vida Vuelvo 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 A saciar Mi sed de ti Vuelvo 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 a vivir en mi país. Bajo el rostro nuevo de cemento vive el mismo pueblo de hace tiempo esperando siguen los arreglos la justicia de los monumentos vuelvo, amor vuelvo a saciar mi ser de ti